Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete Hola a todos, soy Cat Gameplay y bienvenidos a un nuevo directo de juegos variados Hola a todos, soy el Gatoton y hoy estoy aquí para jugar con vosotros a todos estos juegos, comentaremos todos estos juegos, vamos ¡PALOMITAS! Así jugaba, sí, así, así jugaba, sí, así, así jugaba en su mano, sí jugaba que yo lo vi ¡Dame, dame, dame ese juego! ¡Quiero, quiero, quiero ese juego! ¡Quiero, quiero, quiero jugar! ¡Contigo lo pasaré! ¡Genial! ¡TOM! 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 ¡TOM tiene moscas! ¡Algún día seré tan bueno como tú! ¡Me encantan los videojuegos! ¡Y seré el Diosgatito! ¡Dominaré todos los videojuegos! ¡Me encanta cómo has hecho eso! ¡Por favor, tienes que enseñarme a jugar! ¡Por favor, no hay que enseñarme a jugar! ¡Yo también quiero jugar también! ¡Ostras! 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 ¡Eres muy bueno! ¡Eso ha estado muy bien! ¡Pero en el mundo gatito, yo soy el mejor jugador de los videojuegos! ¡Pero qué es eso! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Eres un dios?! ¡Yo soy un gato! ¡Pero me rindo ante ti! ¡Eres el Kack! ¡Ese juego es facilísimo! ¡Déjame jugar! ¡Déjame jugar! ¡Yo también quiero jugar! ¡Es tu momento, amigo humano! ¡Este es el momento! ¡Debes de acabar con ese juego! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Ese es mi juego favorito! ¡Me encanta ese juego! ¡Eso ha sido bestial! ¡Eso ha sido genial! ¡Vuelve a hacerlo, por favor! ¡Eso lo hago hasta yo! ¡Hasta un gatito como yo sabía jugar así de bien! ¡Eso me ha divertido mucho! ¡Ha sido genial! ¡Vuelve a hacerlo, por favor! ¡Esos juegos son fantásticos! ¡Pienso jugar en cuanto llegue a mi casa! ¡Así se hace, amigos! ¡Sigue así! ¡Estás jugando fenomenal! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Esto es muy divertido! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Estoy tomando nota! ¡Yo también seré un crédito de los videojuegos! ¡Estoy aprendiendo mucho de ti! ¡Aquí estoy humano! ¡Aquí estoy humano! ¡Aquí estoy humano! ¡Yo estoy aquí para ayudarte! ¡Aquí estoy humano! ¡Yo estoy aquí para ayudarte! ¡Sigue así, amigo humano! ¡Sigue así, amigo humano! ¡Lo vas a conseguir! ¡Ganaremos juntos! ¡Guau! ¡Eso ha sido increíble! ¡Ha sido fantástico! ¡Te felicito, amigo! ¡Este juego está siendo impresionante! ¡Me lo estoy pasando genial! ¡Por favor! ¡Tienes que volver a jugarlo! ¡Jugando voy! ¡Jugando voy! ¡Jugando vengo! ¡Y con mi amigo yo me entretengo! ¡Jugando voy! ¡Jugando voy! ¡Jugando vengo! ¡Y con mi amigo yo me entretengo! ¡Es impresionante el dominio que tienes! ¡Los ganas a todos! ¡Eres un cat! ¡Un puto cat! ¡Tengo que deseo! ¡Los ganes! ¡Sel zumancias! ¡Sel zumancias! ¡Los ganas a todos! ¡Sel zumancias! ¡Ganazo! ¡My amor! ¡No puedo! ¡Jugando aguas! ¡A jugar, a jugar, a jugar, a jugar, a jugar! ¡Me encanta jugar! ¡Olé, olé, 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 olá! ¡Me encanta jugar! ¡Así se hace! ¡Me encanta que los planes salgan bien! ¡Guau! ¡Me está encantando este juego! ¡Es fantástico! ¡Guau! ¡Qué bien lo haces! ¡Me está sorprendiendo, humano! ¡Para ser un humano no lo haces nada mal! ¡No lo haces nada mal! ¡Me está sorprendiendo! ¡No lo haces nada mal! ¡Está pasando genial! ¡Está siendo un día fantástico! ¡Este juego es mi favorito! ¡Al fin ha llegado mi juego favorito! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Fenomenal! ¡Sigue así, humano! ¡Lo vas a conseguir! ¡Nadie puede contigo! ¡Wow! ¡Yo tengo ese juego! ¡Pero no soy tan bueno como tú! ¡Madre mía! ¡Ojalá un día sea tan bueno! ¡Wow! ¡Yo tengo ese juego! ¡Pero no soy tan bueno como tú! ¡Madre mía! ¡Ojalá un día sea tan bueno! ¡No lo haces nada mal! ¡No lo haces nada mal! ¡Me está sorprendiendo! ¡Toma! 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 ¡Jeroma! ¡Pastillas de goma! ¡Así se hace! ¡Impresionante! ¡No lo haces nada mal! ¡Yay! Estoy altamente sorprendido Pensaba que eras un novato Pero eres un puto crack ¡Me rindo ante ti! ¡Ares el amo! Es impresionante el dominio que tienes ¡En menudo crack! ¡Eres un puto crack! ¡Es impresionante! ¡Te vas a pasar el juego entero! ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno eres! ¡Me encanta cómo juegas! ¡Qué dominio tienes! ¡Es fantástico ver cómo dominas todos los juegos! ¡Wow! ¡Ha sido tremendo eso! ¡Por favor! ¡Tienes que repetir esa jugada! ¡Qué genial eres! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué juego tan bonito! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Juntos me enteremos! ¡Somos los mejores! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso ha sido un supercalifragio y estricto espielidoso! ¡Venga! ¡Tú puedes hacerlo mejor! ¡Hasta un gato haría mejor! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Ah! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Vaya bonito tienes! ¡Ah! ¡Guau, guau, guau! ¡Madre mía! ¡Yo no sé jugar tan bien como tú! ¡Ya sabía que eras bueno! ¡Pero no sabía que eras tan bueno! ¡Madre mía! ¡Yo no sé jugar tan bien como tú! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay ¡Suscríbete, deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete, deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!